¿Qué tal George? ¿Qué opinas del viaje a Madrid? Creo que es muy bueno para la institución, para los chicos más que nada, que conozcan, que tengan esa experiencia de ir al exterior, que vean otra realidad, especialmente el fútbol español y un equipo tan grande como el Atlético de Madrid, creo que es importante para ellos más que nada. Personalmente, pues obviamente, creo que es una muy buena oportunidad para todos, es un equipo con mucho peso, mucha trayectoria y obviamente, pues, tener ese rosa internacional siempre te va a hacer mejorar, ¿no? ¿Qué conoces del rival, del Atlético? Bueno, creo que igual que todos los que nos interesa el fútbol, ¿no? Vivimos del fútbol, simplemente el nombre, ¿no? Y ya te hace pensar tantas cosas, es un equipo tan grande, con tanta trayectoria, donde han pasado jugadores de tan alto nivel, en una de las lías más competitivas del mundo. Así que, lo primero que se te pasa por la cabeza es que va a ser un partido muy duro, pero esos son los partidos que más me gustan a mí, no me gustan los fáciles. La luna pregunta, ¿el ritmo de Sudamérica con el ritmo europeo hay mucha diferencia? ¿Tú que has jugado tantos años allá en Europa? ¿Sobre todo para la alianza que va a fundar este partido? O sea, es abismal, la diferencia, es inmensa. Así que, ir preparándose de que allá estos partidos son una guerra, ¿no? Es así de fácil, ellos tienen, hay que reconocerlo, tienen un nivel mucho más alto, conocen el campo, el estilo de juego, ellos van a imponer su ritmo, y eso hay que tenerlo claro desde ahorita. O sea, va a ser muy difícil el partido, y nosotros vamos a tener que luchar todos, ¿no? Jugar un poco más que con la técnica o con lo que nos enseña acá, ¿no? Si no, ya es una cuestión de personalidad afrontar estos partidos. Gracias.